Evangelio según San Lucas capítulo 24 con la reflexión del Papa Francisco Al que al mismo día, el primero de la semana, dos de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Maús, distante de Jerusalén, unos 70 estadios, unos 11 kilómetros. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo, ¿qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido y uno de ellos, que se llamaba Cleofán, les respondió, ¿eres el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado hoy estos días? Él les dijo, ¿qué? Ellos contestaron, lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras anteriores y ante todo el pueblo. ¿Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes de nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron? Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo los han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles, que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron, como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo, ¿qué necios y todos los presores para creer lo que dijeron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entraras en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, le explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Llegaron cerca de la aldea donde iban y él simuló que iba a seguir caminando, pero ellos lo apremiaron diciendo, Quédate con nosotros porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ella. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se le abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero él desapareció de su vista y se dijeron el uno al otro. ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba la escritura? Y levantándose en aquel momento se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los once con sus compañeros, que estaban diciendo, Era verdad, ha resucitado el Señor y se ha parecido a Simón. Y ellos contaron lo que había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir del pan. Palabra de Dios. Reflexión del Papa Francisco del Evangelio según San Lucas capítulo 24. Este cambio de paso del yo a Dios, del sí al sí, ¿cómo ocurrió a los discípulos? Encontrándose con Jesús, los dos de Maús, primero le abren su corazón, luego se escucha explicar la escritura, luego le invitan a su casa. Son tres pasos que también nosotros podemos dar en nuestras casas. Primero, abrir el corazón a Jesús, confiándole las cargas, las dificultades, las desilusiones de la vida. Confiándole los sí. Y luego, segundo paso, escuchar a Jesús. Tomar el Evangelio en mano leyéndolo hoy mismo este pasaje. En el capítulo 24 del Evangelio de Lucas. Tercero, rezar a Jesús con las mismas palabras de aquellos discípulos. Señor, quédate con nosotros. Señor, quédate conmigo. Señor, quédate con todos nosotros. Porque te necesitamos para encontrar el camino. Y sin ti, es la noche. Oración. Te acercaste discretamente a tus discípulos de Maús para consolarles y hacerles ver que habías resucitado. En lugar de decirle directamente a quién eras, le ayudaste a experimentar tu presencia por medio de la mediación de tu palabra y la participación en tu Eucaristía. Jesús, ayúdame a mí también a sentir tu presencia en mi vida.